Bueno, tú, vamos a tener... Vamos por detrás de Jordi No, Aiden no, caca Aiden caca ¡Ay, qué ojazos! Mira los ojos de Dutch DT o algo así Me he enamorado Son ojos vanga, tío ¡Me he enamorado! ¡Sí! ¡Sí! Vamos por Redstone, ¿eh? Por la puerta roja La redstone, la bata de detrás mío Tengo espada Tengo espada, tengo espada Lolo, 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 tengo espada ¡No, no, no! ¡Jordi, jordi! ¡Mata la guarita! ¡Mata la guarita! ¡Ha pillado el este! ¡Eh! ¡Ah, no, nada, nada! ¡Nada, nada! ¡Para abajo, para abajo, Jordi! ¡Para abajo, por abajo! ¡Para abajo! ¡Prueba a Ishu! ¡Ya decía, yo! ¡Ya, yo! ¡Para abajo, por abajo, por abajo, por abajo! ¡La roja! ¿Eh? 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 ¿Dónde está la roja, tío? ¿Dónde está la roja, tío? ¡Dio, estás haciendo el cuerpo, malditos caraculos! Toma, te tiro un pato, bueno, no Yo me he ido para arriba del todo Pero, ¿por dónde has salido? Por el Redstone Pero, 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 pero has tirado por la escalera Sí, para arriba ¡Ay, alma de cántaro! Arriba está mejor, tío ¿Qué va? Si los compres chetos están aquí Pues que no sabes, tío No entiendes de Hunger Games No pasa nada, ¿eh? Claro, se me olvidaba que estaba hablando con un Hunger Games Pro Player, ¿sabes? Lo siento Eso se pasa por alto y... A veces se me olvidan cosas Mira, ya tenemos pala piedra Sí, yo también La tengo desde el principio Yo también lo tengo El full-airon casi Esperadme, malditos hijos de puta Corre, saca Gracias También tengo para ti, Dax Si el que va a la Gaon lo dejáis tirado ahí para que se pille, toma ¿Qué haces? Y... ¿Dos días, chavo? Ahí abajo Toma, Jordi Estoy, Jordi ¡Sí! ¡Ningunar! Vale No sé, pero me estáis dejando suertísimo, ¿eh? De gracia Ya ves Es que estamos eufóricos Es el reencuentro, tío Madre mía ¿Te has dicho Dax? Madre mía ¿Dax, no? Sí Quiero ¡Eh! Para, para, que... Que no me resucito ¿Qué hacéis? Putos locos ¿Qué hacéis? ¿No tienes comida? No Dame un algo Gracias Un algo Me lo como en tu cara Vamos, anda Eh, vienen dos, vienen dos, vienen dos Tranquilo, que pilla Aunque me ha metido un flechazo Ya ves Las escaleras Ahora déjame puntos Uy, perdón ¡Hala! ¡Tú! Mira, mira el que... Mira, pringao Eh, hay otro, hay otro, ¿eh? Hay otro ¡Mira la cosa! ¡Hala, la cosa! ¡Hala, la que he hecho! ¡Ay, lo que! ¡Para, para! Dios ¿Quién me ha empujado, tío? Puto dags Buah, lo que he hecho, chaval Me habéis robado las cosas del tío que he matao yo, hijos de puta De volvérmelas Toma Eh, pilla Eres un cabrón, tío Me has pegado en pucón y casi muero ¿El roca sigue vivo? Sí, pero no lo sé Es un cacas Como para hacerte mi cabrón, ¿eh? Pues yo también ¿Cuánto daño más la espada de... 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 de eso, de amarillo? De oro, lo mismo que la de piedra, creo Te pones encima, te pones la... Me la he pillado, tío Es que tengo un palo y dos de... y dos de oro La C, je, mierda La piedra... que dura más ¡Eh, un tío detrás! Ah, no, Darks ¿Qué? ¡Sustos, tío! ¡Madre mía, roca está obsoleto! Sí, 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 nos ha dejado ¡Tamos una familia, todos! ¿Alberto se ha ido? Pinche roca ¿En qué no lo escucháis? No, es que a veces se te corta Se me ha caído y me han matado por vuestra culpa Me habéis dejado todo tirado Pero si ya... ¡Pufo, Darks, tío! Un cabrón y un padre ahí, con tía Se ha borrado Sí, 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 ven nada, ven nada Y un queso pa' tu casa ¿Tienes más comida? Sí, 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 toma ¿Dónde estás? Bueno, se la ha tirado a Darks, pero... Pero que reparta Darks no me la va a dar, o sea... Toma, anda ¡Hala! ¡Qué silencio, ¿no? ¿Un palo? ¿Por qué? Madre mía, se ha caído la llamada No me lo puedo creer No me lo puedo creer A ver... Vale, a ver Es que he tenido que cortar el vídeo y todo, ¿sabes? Ah, que estabas grabando Sí, tío Sí, tío Ah Me la juego yo, vivo al límite Vamos, por aquí, venga Increíble, ¿sabes? Madre puto, Darks A buscar... A buscar people People Oh, yeah Me encanta... Me encanta esto, mira O sea, si tú me ves desde... Desde mi posición, parece que me estoy tocando Ya Hazlo con la mano En fin... Hay un tío bajo, hay un tío bajo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Hay un name tag Vale, vale ¡Muta madre! Un lo, 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 lo Darks, espérate a ver si te va a matar Ya Me va a capturar Iron No importa Es verdad Venga, voy yo, le voy a quitar la armadura O sea, lo va a matar Darks y le voy a quitar las cosas Voy, 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 voy Ven aquí, Pegasus I'm a... Es, 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 es... No player of PvP ¡Uy, va! ¡Eh, eh, eh! Va, tomad y tomad y tomad Es que ha sido super épico, tío Acaba y le meto unos tío en la Darks A ver, tomad comida, que aquí tengo pila ¡Mi espada! ¡Mi espada! ¡Eh, para, para! ¿Qué espada? Eh, que yo no la tengo Te la he dado, yo Esta dices, toma Es que tengo, tengo muchas de piedras, tranquilo ¡Que no la tengo, que no la tengo, que no la tengo! ¡Me la acabo de dar! Yo, yo tengo otra Y un arco Y esto, y esto Sara Y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto ¡Me cago en...! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Hay gente, hay gente Son dos, son dos Toma, alguien quiere una manzana de oro Sara, toma No, 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 come... Bueno, que... Tengo dos, toma Vale, vale, vale Rápido, rápido Tómatela y vamos a por ellos ¿Te puedes ayudarme, no? ¡Va, va, va! Pero tira para atrás, no vayas tú solo ¡Uuuh! Tira para adelante ¡Que hay mucha gente! ¡Que hay mucha gente! ¡Sara! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Pilla, pilla, 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 pilla! ¡Está un golpe! ¡Va, de espaldas, de espaldas me quedó un corazón! ¡Cubrirme! ¡Va, va, va, va! ¡Uno, menos, uno, menos, uno, menos, uno, menos! ¡Eh, de aspa diamante, un golpe! ¡Eh, que es que hay mucha gente, tío! ¡Que me están juntando entre dos! ¡Vengo, vengo, vengo! ¡Sara, tira, corre! ¡Sara, corre! ¡Corre! ¡No! ¡Eh! ¡Que mato el de la espaldiamante! Yo he matado uno de, de espaldairon, pero no me la puedo poner, porque me están persiguiendo yo ¡Uuuu, una espaldiamante! ¡Uhh, qué grande! ¡Corazón! ¡Uuuu! Tengo una manzana... ¡Me queda un corazón, Sara! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mua, muero, muero, muero! ¡Dos corazones! ¡Uuuuuh! Yo a menos, yo tengo un corazón Es que necesito que me desdistrayáis o algo En el medio, en el medio En el medio, voy, voy, voy Estoy a poca vida, pero me la juego Toma, he matado a uno ¿Lo has matado? ¿Lo has matado? Estoy volviendo Vale, grande, grande, viene otro, viene otro, eh No sé por dónde era Porfa, porfa, porfa Voy, 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 me estaba comiendo la manzana de oro Pero muero, me quedó un corazón Uy, 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 uy Uy, 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 que me está pegando hacia atrás Este es hacker, tío, es hacker No sé, no sé por dónde es, eh No sé, tira, tú tira Sara, cara, ven al centro, que se ha ido, se ha ido Vale, vale Aguanta que cojo Yo también, yo también No sé dónde está el centro, me cago ¿Dónde está mi primera? No sé, yo tengo una Pero no sé si es ¿Tienes ahí una de oro? No sé por dónde es, ya me he perdido, joder ¿De dónde, dónde, dónde? A tu izquierda hay una de oro ahí Igual, aquí hay una de chain Ah, vale, vale Ah, vale, es por aquí, creo Estamos en el centro, Jordi O sea, quiero decir que Lo estoy buscando, creo que es esto Creo, eh No, joder, estoy en unos cultivos ¿Dónde me he metido, macho, siguiendo a este? A ver, espera Estás cargado al de espada de diamante, ¿no? Sí, 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 me quedaba un corazón Qué grande Sara, ¿tienes uno de hierro? A ver, sí Eh, no, no sé por qué no lo tengo Si yo tenía, tenía de hierro ¿Por qué tengo? Si yo tenía lingotes Yo estoy lleno de reston, tío ¿Dónde mierda estoy? Tienes que estar por aquí, Sara, al otro Búscalo A ver, espera A ver, que me lo encuentro yo de cara Va a pillar, chaval Pero vamos Hombre A ver, vamos Nice hacks, bro, dice ¿Quién, tío? Aquí abajo, mira, mira Eh, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí Mierda, es que no son de... Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí Eh, muero, muero, muero ¿Muro yo? No, no Oh, chaval ¿La habéis matado? Dezmatch 115 puntos por matarle Madre mía, y al otro 60 Tío Nice hacks Dutch Que no tengo, que no tengo pechera buena Aquí hay una de esto, de Maya Que no puedo volver Da igual Ahí, ahí dezmatch ¿Pero cuántos quedamos? Los otros tres ¿Pero qué coño? Entonces me voy a hacer un pechero Mierda, no tengo Pero cállate Yo tengo, yo tengo una hierro Vámenla Toma Ven, ven aquí Madre mía, tío Eh, te veo, Jordi Estoy famoso Sí Ah, es por aquí, creo Oh Madre mía, bar full Aquí tienes pechera de... Bueno, es lo mismo Da igual, da igual Madre mía Las pecheras que saltan, ¿sabes? A ver, a ver ¿Qué vais a hacer? ¿Vais a ir a por mí? ¿No o no? Nah Es que... Madre mía, Dax No, eh, cabrón Eh, al pollo Dejad de tranquilo, eh Vale, vale ¿Entonces qué hago? Sara, Sara, Sara Nos aliamos Que Jordi tiene espacio diamante Ya, eh Y sabe de PvP Ah, mierda Muero Yo estoy atacando desde lo lejos, tío Ah No, mierda Sara, vas a pillar Sara, vas a pillar Tengo que Vamos, Sara Vamos, Sara ¡Polla! ¡Uy! ¡No! ¿Y roja? No sé, tío, ha muerto Estoy a un flechazo, tú Dañado a la llamada, ¿no? Sí No me la he cogido Yo he llamado al grupo ¿Dónde estás? ¿Dónde coño estoy? Me han dado una flecha Y estoy en un sitio Todo lleno de mierda Arriba Arriba No Si es marrón Por eso es que iba arriba ¡Pues, tío, Sara! ¡No! Pues he ganado un cojón de puntos Mira, tenía 100 puntos Y tengo 300 puntos Dios Dios ¡Qué pica está quedando! ¡Apúntos, Sara! ¡No! Dios Tengo que ganar O sea El refuerzo ganando ¡No! 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 Roja, cuando quieras hablas ¡Que la perra! ¡No! 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 Gracias.